y pues así es como como está, miren así es como se ve la combi, no se las mostré bien verdad pero recordarán como estaba de hecho, vean el cablerío que trae también por aquí por abajo, todo esto lo voy a organizar voy a retirar la alarma que traía que ya no se usa amigos ya estamos arrancando el cablerío que nos sirve vean nada más todo lo que va los fusibles cables que no están conectados no, 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 miren estos están quemados de aquí, miren amigos después de toda esta basura que están viendo aquí es todo el basurero que se sacó de de cableado recordarán al inicio del video como estaba de hecho le hecha esta pintura ahí ahorita sus cuartos al yo abrir aquí prenden cuartos que es el relojito y el de aquí del tablero que tampoco funcionaba nada hey que onda banda bochera como están bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video amigos ya saben como siempre es un placer estar con ustedes en este su canal de Tocho Morocho y pues bien amigos el video de hoy va a tratar de una talachita más cumbiera miren en esta combi a lo mejor no muchos conocen esta combi a lo mejor no la reconocen esta combi yo me la traje de Guadalajara es de un amigo de aquí de Manzanillo ya hace más de un año yo creo que me la traje yo de allá de hecho grabé un video igual les voy a dejar ahorita más delantito una toma para que vean como estaba estaba grafiteada de las puertas se vea trae un estilito tipo Ratluck miren los que ya son viejos en el canal o ya tienen tiempo aquí viendo los videos recordarán esas llantas y esos rines nada más que ahora la combi es de este color es azul y pues dicho esto así iniciamos este video acompáñenme amigos esta es la combi ahorita se las muestro bien pero quiero mostrarles que acá tenemos también las otras la del abuelo que nos la trajimos de Colima ya ven que el último nos la trajimos jalando porque no quedó ahorita no le vamos a hacer nada está en stand-by porque primero quiero terminar aquella para poderla llevar a mí ahorita también está en stand-by le quiero hacer otros arreglitos pero lo que me urge ya echarle andar es esta bueno si jala más bien es acomodar los detalles el detalle que trae también es que prende y se escucha media rara si el carburador no sé si está sucio entonces simplemente vamos a estar arreglando también eso del carburador no sé si vamos a estarla carburando vamos a estar limpiando el carburador no sé qué es lo que tenga no lo he checado bien de ahí pero pues son unos de los detalles por los cuales me la trajeron otro que las puertas no abrían esta puerta no se abría ni por dentro ni por fuera de hecho esto lo grabé en unas historias ya lo destrabé traía atorada una varilla que era esta de seguros eléctricos la trae atorada ahí miren porque trae los actuadores al final le quité esta se la voy a volver a acomodar pero pues ya la puerta ya abre ya cierra otra vez no habría ni por dentro ni por fuera que tenían que subir por allá para ponerte de este lado tampoco marca la gasolina no prende las luces del tablero de aquí nada no le funciona nada nada de esto o sea no marca de hecho no marcaba ni el de las ni el de la batería yo se lo acomodé también ya para que marcara el testigo de la batería pero no marcaba nada entonces vamos a arreglar todos los detalles vean el cablerío que trae también por aquí por abajo todo esto lo voy a organizar voy a retirar la alarma que traía que ya no se usa que es este cuadrito todos los estos que trae aquí también serán creo de los seguros eléctricos que ya no los trae tampoco entonces vamos a empezar a limpiar un poquito de todo el cableado que trae y a ver que cosita le vamos a ir acomodando creo que te la vamos a poner luz de cortesía que no tiene miren amigos ya le conecté la batería escuchen el claxon este trae velocímetro como de bocho la mía no lo trae así la mía trae este y este creo que va a ser un poquito más fácil creo solucionar el problema de que no marca gasolina esperemos y si se se pueda solucionar algo que no me gusta es que trae el switch de este lado así la trae la mía también la mía la trae aquí creo yo se lo modifique aquí entonces déjenme amigo que por qué no la regresamos mejor donde debería traer lo que es aquí entonces yo pienso que se va a estar también haciendo esta talachita no me ha traído las piezas entonces posiblemente ya más adelante los nuestros este video no lo voy a terminar hoy nomás les estoy mostrando los detalles que tiene y van a ver cómo se van a ir solucionando uno a uno a lo mejor no grabe de uno a uno porque va a caer larguísimo el video pero les voy a ir mostrando si algo me parece interesante que les voy a mostrar lo voy a mostrar miren ese ya lo marca falta que marque el de aquí a ver acá están las direccionales también miren pero tampoco prende ni un foquito miren ni un foquito prende entonces vamos a solucionar también este problema para que prenda este foquito también cuando prenda las direccionales que prenda el del aceite ese no sé si tenga el cable o no lo traiga conectado no sé voy a checar también ese lo de aquí no creo solucionarlo porque esta palanca no sirve está toda está toda aguada entonces yo pienso que no funciona y por eso le pusieron esa este sí funciona pero miren que lento se mueve y ese gira solo ahí no se mueve miren como que se quiere mover el bracito y no se mueve entonces vamos a solucionar también ese otro otro problema y este sí le funciona que son las las intermitentes pero tampoco las marca ahí entonces son unos de los detallillos que vamos a estar resolviendo también en esta combi yo les voy a dejar ahorita una toma no sé se me olvidó ponerla atrásito les dije que les iba a dejar una toma no la puse pero miren así es como está ahorita esta combi recuerdan la canastilla recuerdan todo eso no es que se detalló también las maderas y todo y ahorita van a ver cómo estaba trae unos rines tipo fush no son originales son tipo fush pero trae llantas cara blanca yo pensé que eran corbatas pero no si son cara blanca y pues así es como como está no se ve tan mal como les digo nada más ocupa cariño los asientos que no se ven tan feos déjenme la abro por acá por atrás para que vean el interior la parte de atrás se ve así esta sí trae su defensa toda madreada pero pues al menos trae la defensa algo chido que trae también es este estribo este sí se ve que lo acababan de poner no se ve que esté dañado lo que sí trae son muchas partecitas así que hay que reparar muchas picaduras todo esto pero no pasa nada no hay nada no se puede solucionar por aquí por adentro este se lo quito ahorita mi amigo porque le estorbaba pero este lo tenía es como ese lo tenía de este lado y ahorita se lo arrancó y lo aventó para acá les voy a mostrar el motorcito el motorcito también pues si ocupa su acomodadita yo miren le había puesto esto que no me gusta como se ve vean como está el motor se alcanza a ver pero sí trae pues todo tiraderos de aceite y ayer en la noche yo me puse a encintar varios cables porque traía muchas cosas así también pelonas entonces yo me puse encinté acomodé y pues ya más o menos pues ya quedó para para el viaje vean que sí cambió algo o sea traía grafitis estaba más dañada traía un chingo de pastas se le quitó toda la pasta del frente aquí en el frente traía bien madreado todo el frente todo esto se le sacó toda la pasta y se volvió a reconstruir esta parte de enfrente y vean qué bonita qué bonita quedó y de aquí de atrás quedó así también es como como se ve esta tampoco funcionaba ya ahorita ya la acomodé bueno ayer la acomodé para que ya cerrara y falta la de ahí que no agarra la llave no se dice la misma llave y esta está rota miren está como suelta de aquí entonces esta no sé cómo la voy a acomodar para que no se abra miren se quebró de ahí del pernito esa se nos cayó hace como tres semanas cuatro semanas o un mes que íbamos a un evento se le cayó a mi amigo y creo que la aplastó y así se ve el interior miren vean este trae mis logos aquí ah no este no lo trae creo que lo trae de este lado mi logotipo igual que mi combi también amigos ya estamos arrancando el cablerío que nos sirve vean nada más todo lo que va y que ya no funcione nada verdad quien dijo que yo era eléctrico no soy eléctrico pero pues yo le arreglé todo a mi combi sin ser eléctrico que no pueda con esto vean como trae por todos lados alambres quemados bueno cables quemados fusibles cables que no estén conectados no 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 miren estos están quemados de aquí también como chicharrados entonces pues voy a dejar nada más lo que sea funcional esperemos y funcione todo ahorita me siguen funcionando algunas cosas y otras no miren ya no me funcionan los limpia parabrisas pero pues bueno solo de menos o sea porto a sacar todo eso que no sirve intermitentes si me funcionan todavía ya los cheque si me funciona claxon si me funciona prende más que prende toda bueno así es el detalle que trae prende toda como rara como que siento que no no jala bien a traer basura al carburador pero bueno si prende que es lo importante pero ya no me prendió el testigo de la batería aquí también ni me funcionan las direccionales creo también miren no funcionan direccionales pero como les digo van a ver que poco a poco va a ir quedando no puedo hacer un tutorial o algo así de que tienen que picarle aquí tienen que quitar este cable y poner otro porque la verdad es que vean que desmadre no es como que esté original todo yo les pueda decir que hacer si en su combi tienen este detalle o todos estos problemas y lo que estoy haciendo es retirando todo esto que veo que todo es de la alarma miren la mayoría es de la alarma ya retiré la alarma entonces es pura pura basura te voy a quitar el volante y voy a desarmar aquí para empezar a ver también lo que está aquí en el velocímetro las luces porque no enciende nada también aquí entonces lo vamos por parte mientras voy sacando todo lo que no sirve y ya al final empiezo a conectar lo que si va a funcionar así está esto ya estoy sacando todo y por otro lado amigos voy a quitar también estos foquitos que no me gusta que son de doble cable y están ahí conectados puenteados con otros así no es como van van con estos entonces vamos a ponerle estos que me trajo mi amigo también y también me trajo muchas más cosas vean que no se las he mostrado me trajo este relojito que quiere que también se lo adapte ahí veo que no es mucho problema nada más lleva una corriente y una tierra bueno dos corrientes la del foquito que es esta la de aquí es otra corriente y esta es una tierra esto es lo que necesita y se lo vamos a poner en uno de estos no sé si en este o en este a ver en cual me trajo pues cables por si ocupo hacer algo y también me trajo esto que creo es importante también vean donde tengo el switch voy a ver si lo puedo volver a regresar aquí donde debe de ir originalmente entonces se compró el arnés se compró la pastilla y se compró un switch pero tengo dudas si le va a quedar este modelo porque lo veo diferente y no he podido checarlo porque no puedo quitar el volante también amigos está bien bien pegadísimo es decir lo que no sale es el volante de aquí de lastreado entonces no lo he quitado por eso porque no he podido y no lo quiero dañar también pero pues vamos a ver si lo podemos echar a andar ya su switch donde debe de ir aquí amigos pues ya es otro día no he terminado vean que dejé ya todo aquí colgando todo suelto obviamente no va a quedar nada así hay que quitar toda esta cinta empalmar bien otra vez simplemente estoy arrancando todo lo que ya para mí no funciona no sirve está mal instalado todo eso entonces pues voy empezando a dejar funcional todo todo esto este también ya ya no más desconectarlo aquí a la tierra pero este es el de el testigo es el testigo de las intermitentes miren ahí está funcionando es el mismo que viene de acá y tengo un problemita aquí con algo que quise documentárselos quiero aclarar amigos que no soy eléctrico ni nada de esto por si algún eléctrico ve algo de esto no soy eléctrico no me dedico a nada de esto sin embargo me gusta aprender y me gusta hacerlo yo mismo a mi modo a lo mejor puede que esté bien puede que esté no pero me es funcional y trato de hacerlo cuidadosamente porque todo esto hay que tener mucho cuidado todo lo eléctrico porque un corto y se nos acabó el proyecto aquí hay varios factores por los cuales no nos enciende el testigo de la presión de aceite uno que nuestro bulbo de presión de aceite esté dañado que es este es el que va allá atrás en la parte del motor o la bomba de aceite que no ya no tiene presión entonces ya no funciona les hice un diagrama para explicarles un poquito porque no sé si me da a entender como les digo no me dedico a nada de esto disculpen si alguno me entiende aquí ahí está ya batería presión de aceite y ya si lo prendo si prendo la combi perdón ahí se apagan los dos ya entonces quiere decir que la presión de aceite está trabajando bien vean que no destella no parpadea se quedan apagados está metiendo carga acá viene el alternador también entonces otro problema más resuelto después de tantos que falta por hacer miren todo ese desmadrito pero ahí vamos poco a poquito miren amigos lo que estoy tratando de hacer para sacar el volante es un extractor pata de gallo y se me ocurrió ponerle unas abrazaderas hacia los lados y empezar a meter este a ver si empieza a tensar el volante miren ojalá y funcione porque necesito sacar el volante una para intentar cambiar el switch y otra para poder trabajar bien aquí me estorba esto cuando lo muevo entonces vamos a ver si me da chance y funcionó amigos vean lo que tuve que hacer para ingeniármela pero se logró se logró los mexicanos por eso dicen que hacemos mucho mexicanados pero ahí está ahora sí ya de aquí puedo sacar todo lo de esta parte y ya empezar a trabajar en este otro y ahora sí ya no me va a estorbar a la hora de estar trabajando aquí que era lo que me estorba para sacarlo para hacer pruebas todo se logró seguirle amigos ya estoy aquí desarmando lo del switch veo que es muy diferente a como lo pensaba o sea la mía si se le pudo poner este este no miren este trae como su propio pastilla viejísima aquí metida y ya está todo dañado yo quería ponerle esta con su nuevo switch que ese sí sí es igual miren este sí no tengo bronca creo que este sí le queda miren aquí es donde yo tuve que quitar este porque no los podía sacar pero veo que sí es muy 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 similar y terminan poniendo este horrible switch aquí por evitarse todo este rollo de cambiar esta partecita porque no hay piezas pero vamos a ver si la podemos adaptar con esta pastilla a ver cómo la metemos a ver cómo la adaptamos si no pues no se va a abortar la misión porque esta pieza ya la busqué y no se encuentra amigos pues dejamos un lado esta parte del switch que la verdad es que no me he metido bien ya pues a ver cómo lo voy a solucionar ese problema ahorita me enfoqué más en terminar ya de acomodar el cableado más o menos todavía no está bien acomodado falta ensinchar más abajo pero ya ensinché esta parte ya fui acomodando y ensinchando y falta ordenar y atornillar nuevamente su caja de fusibles pero ya no va a tener pues mucho cable ahí que nomás estaba estorbando este me falta conectarlo a las palanquitas es el del limpia parabrisas pero ya todo lo demás ya quedó funcional de hecho hasta le agregué este relojito miren que me había traído mi amigo que era un taco metro Porsche ahí está ya todo todo funcionado ya ven que ya prenden los dos aquí ese también funciona de hecho de noche prenden se los muestro ya de noche pero ya prenden todas las luces del tablero esta también prende todo le funciona direccionales intermitentes ya absolutamente todo todo y miren que también ya me llegó con esta cajita la traía es la del flotador para echar a andar también ya el de la gasolina por favor observar pues no marca ahorita no marca nada porque le desconecté los cables estaba haciendo unas pruebas quería mostrarles como pueden testear ustedes su su flotador para descartar que sea otro problema miren lo que se hace es este este cablecito que ven aquí ese llega hasta allá hasta atrás hasta nuestro flotador hasta el tanque de gasolina y ese se conecta aquí esto de aquí es una tierra y esta es otra tierra bueno esta es una que viene de aquí esa es la tierra ya la que va ahí a la lámina van dos entonces ahorita para simular esa parte yo conecté este cable que simulemos que es este que llega hasta atrás y ese lo vamos a conectar aquí vamos a hacer como si este cable llegara ya hasta nuestro tanque de gasolina este ya está aquí y este otro vamos a simular que es la tierra este que es la tierra de ahí de de atrás la que va a agarrar la lámina y la agarre de aquí de la tierra esta que a lo mejor tendrá que agarrarla de otra más fuerte pero vamos a ver si me funciona así ese lo vamos a conectar aquí y eso sería todo ya simularíamos nuestro indicador de gasolina y ahorita abriendo el switch yo voy a empezar a mover la bujita y van a ver que este se va a empezar a mover simulando que tengo el nivel de gasolina ya con eso se puede testear si está bueno o no está bueno eso lo hice con el que trae y no funciona miren amigos aquí ya logré acomoderlo un poquito con mi mano y miren voy bajándola poco a poquito y vean que va disminuyendo ahí se me fue de más poco a poquito va disminuyendo se va para arriba es que ya al bajar casi todo se me suelta y se me va casi a fondo pero no trato de pero bueno así es como funciona este conforme vas moviéndola así el nivel va aumentando la aguja por el tanque lleno va bajando va bajando va bajando va bajando y ahí miren como va bajando así es como funciona entonces es como pueden probar su flotador de gasolina y déjenme lo instalo a ver si funciona allá allá atrás miren amigos ya estoy poniendo lo del flotador este era el que traía miren de hecho es como flotador original más no sé si sea de este año porque yo investigando según la de este año tenía tornillos y esta no tiene tornillos no sé si la cambiaron el tanque de gasolina de algún otro modelo pero este es el que traía y pues compramos el similar al que traía y quiero que vean también algo quiero que vean que trae tanque lleno miren yo meto el dedo o sea está lleno el tanque miren o sea en cuanto meto el dedo luego luego está la gasolina aquí trae tanque lleno para que no vayan a pensar que está marcando mal el flotador va a marcar tanque lleno porque obviamente tiene tanque lleno ahí se alcanza a ver miren ahí la muevo y ahí se alcanza a ver la gasolina entonces pues nos va a tener que marcar tanque lleno aquí salen los cables este es café de nuestra tierra y este es el que va donde les mostré allá en donde está el tacómetro ahí va este miren ya ya lo acomodé allá amigos y miren que aquí me tiene que marcar tanque lleno ahí está ya vamos a ver si ya después que se vaya vaciando a ver si se empieza a mover pero yo ahorita lo moví allá atrás y tiene continuidad el cable hice una prueba desde atrás y yo moví el flotador y aquí si se bajaba y se subía entonces ahorita porque está el tanque lleno pues nos lo va a marcar así déjenme termino de acomodar ya la caja de fusibles para que vaya tomando forma esto y también yo sé que muchos van a preguntar del relojito este como se instala pues miren este es bien sencillito trae una corriente para luz la tierra la agarra esta base porque ya la aterrice aquí miren este cable negro lo mandé hacia mis tierras ya está aterrizada la base entonces nada más pongo la corriente aquí y el mismo foquito pues ya toma su luz y estos mismos los puentes de los otros foquitos de acá que van para este lado y esta es una corriente que esta va directa no va al switch porque se supone que es un reloj y si no cada que abramos el switch pues va a estar solamente funcionando el reloj y ya que la apaguemos pues ya se va a quedar así atorada entonces ahí la intención es que el reloj sea funcional que cuando te subas esté con su hora bien entonces va directo a corriente que no creo que consuma demasiado y miren amigos después de toda esta basura que están viendo aquí es todo el basurero que se sacó de cableado de partecitas que traía ahí alarma poquito un montón de cosillas pues ya nos quedó así miren recordarán al inicio del video como estaba de hecho le eché esta pintura ahí ahorita y a la caja de fusibles también le puse pintura por arriba estaba todo oxidado y así es como quedó ya miren sin tanto lío sin tanto cable solamente lo funcional se los voy a mostrar ya de noche para que vean que todo funciona o más bien ya que esté terminada la combi les muestro de noche también me hace falta acomodar todo este cablerío del motor amigos no sé si les había mostrado o no al inicio del video no recuerdo pero todo esto me hace falta acomodar vean como pasa la bobina no me gusta que quede ahí ni el módulo yo los voy a poner allá enfrente como los tengo en la mía ordenar todo el cableado este para que no se vean así cruzando por aquí estos también estaban así ahorita me los puse por atrás pero pues se ve mal que pasan los cables le hace falta el filtro también para que luzca más bonito este motorcito porque si se ve muy lleno de cables también amigos pues ya esperamos que se hiciera de noche de hecho ya moví la combi ya ven que estaba acá ahora están al revés esta está acá ahorita la fui a probar ya tiene su volante igual ya mañana de día que termine los otros detalles del motor ya para terminar el video se los muestro pero quería mostrarles que todo le funciona miren su lucecita de cortesía sus intermitentes sin abrir switch ahí están funcionando de hecho miren todo está funcionando miren y de acá adelante igual y miren que ya si abro switch me apago esto ahí están nuestros testigos y sus cuartos al yo abrir aquí prenden cuartos que es el relojito y el de aquí del tablero que tampoco funcionaba nada y solamente prenden sus cuartos de adelante ya si le doy otro jaloncito pues ya prenden las luces y ya de acá también todo todo quedó funcional no soy eléctrico pero pues ahí le movemos un poquito echando a perderse enseña en mi pueblo ya las direccionales también miren yo pongo las direccionales ahí está la de este lado y acá también pues la del otro lado también funciona sin problema miren la de este lado ahí están esta no tiene la palanquita no funciona entonces tiene una colita de rata por aquí pero no lo de menos y al claxon ah miren ese está barrido ya medio lo acomodé pero falta hacer otro acomodito pero ya funcionan bien sus palanquitas esa la rápida y la lenta tengo que acomodar bien esa porque todavía se sigue patinando claxon todo funciona y pues prende su marcador de gasolina que trae tanque lleno puede ser así pero todo le funciona amigos ahí quedó para que vean que ya ya quedó al 100 todo amigos también le puse ya luz vean como se ve de iluminado este foco es como como el que le puse a mi combi también alumbró un montón y también lo puedo apagar de aquí aquí tengo esta otra colita de rata prende la de abajo como cortesía hacia los pies esa tira de led y si solamente quiero dejar esa la dejo y si quiero apagarla la pago también independiente como la ven ahí quedó amigos pues ya estoy en la última parte que es acomodar los seguros los traía caídos ya les metí el ganchito nada más que ahorita les puse algo por atrás porque llevan un segurito no lo tengo entonces yo lo pegué con un poco de silicón para que no se esté moviendo por dentro entonces por eso no lo puedo mover pero ya quedaron los seguros igual del otro lado de aquel lado ya había desarmado para ya ven que para destrabarla porque se ha quedado trabada ya de aquí le puse el tornillo de aquí me faltan los de acá no tienen las demás grafitas pero traía uno nada más para que no esté moviendo ya de día les muestro como como quedó todo miren ya todos sus cables ocultos el chicote el velocímetro faltó ponerlo me llega hoy pero yo voy a terminar ya este video nada más quiero mostrarles ya ven que no se pudo también lo del switch de aquí a ver si se consigue después ya para adaptarle este por el momento se va a seguir quedando este aquí le vamos a poner un tacómetro pero el que me dio mi amigo no servía ya era usado era de su camioneta y no, no jaló entonces a ver si después se le pone otro pero pues ya ya quedó todo ya de acá de atrás el motor le di una una rasuradita le di una carburada como de varias cositas al motor ya que el motor traía por acá la bobina el módulo ahora lo dejé ya todo por allá por atrás y organizé su cableado para que se viera un poquito más estético que no se vieran cables por todos lados y pues así es como nos quedó nos falta el filtro pero ya eso no es cosa mía ya mi amigo se lo va a poner después y pues ya todo quedó funcional amigos ya quedó la talachita de esta combi que ya se va el día de hoy falta también cambiar el escape pero eso también pues ya no lo van a ver en este video se encargó un escape que llega en unos días más porque este escape está todo roto hay un escape como de salchicha vean ese ya está todo todo roto entonces pues pues vamos a ponerle otro escape miren déjala prendo para que vean que ya ahí jala bien su cargadorcito obviamente este como está baja las revoluciones hay que darle un pisoncito para que se apague y ya ahí se tiene que apagar la gasolina ya me la está marcando vean que ya bajó poquito de la estaba moviendo me la ha estado llevando a mi trabajo para calarla y abajo un poquitito de traer tanque lleno para que vean que si si está jalando y el motorcito pues ya está un poco más más estable vean la banda se tiene que cambiar le dije a mi amigo que está toda aguada y aparte ya está toda cuarteada pero ya el motor se escucha mejor de hecho ya acelera bien este se ahogaba se ahogaba cuando le acelerabas a fondo se ahogaba y traía el tiempo atrasado se le dio lavada al carburador se le dio cuesta tiempo pues ahí quedó pues bien amigos ya vamos a concluir este video más una talachita más a la combi estos últimos videos han sido de puras combis pero no pasa nada ya vamos a terminar estos y nos vamos a pasar a los bochitos esta ya se va el día de hoy y la del abuelo pues es la que sigue más adelante van a estar a lo mejor viendo otros videitos de ella no sé si ahorita sigan bochos no sé recuerden que en canales de Tocho Morocho entonces hay de todo un poquito por aquí y pues bien amigos si les gustó el video ya saben que me apoyan muchísimo si dejan su like si se suscriben al canal y activan la campanita de notificaciones para que si estén al tanto de mis nuevos videos ya saben que yo soy Aldo y esto es de Tocho Morocho hasta la próxima